¡Boom! ¡Goom! ¡Soy Andreu Perro Grau! ¡Ahora soy Andreu Gatos Grau! ¡Meow! ¡Meow! ¡Andreupa-pa-pueu! ¡Ya que se! ¡Soy mucho Andreu Grau! Bueno, bueno, bueno No, me voy a casa, son unas 5 y media, llegaré a las 6, por ahí. Voy por la PCR, dirección Girona, acabo de pasar el papel, a Girona o Sarragona, perdón. Ya te llegará Martorey, a la altura Martorey, bueno, me despío, a la serie que va Martorey para ir a buscar la A2 para tirar A y volarla. ¡Te das quick! Y si no te das cuenta, igual, mientras yo me de cuenta, vamos a enseñar, frase de vida, la mejor que tengo. Yo no soy culpable de nada, soy víctima del sistema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hostia, me queda un blanco. ¿Cómo podría que me quede un blanco? ¿Me estoy, mentalmente me estoy acascando? No, pues sí. Así es, experiencia vivida, experiencia actividad. Alguna más, que tengan por ahí importante. No tengo muchas, pero es que ahora, no salen. Se han escondido, pero no te estáis, se han escondido. Se han escondido. Así una que es muy buena. Si yo no funciona, nada funciona. Con lo cual, tu primer amor, eres tú mismo. El único, no, porque tienes el amor a tu hijo, tu hijo, el amor a la familia, el amor a la gente, 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 a la gente. Pero el primer amor, el amor, el amor más importante, es tú, lo mismo. Si uno no funciona, nada funciona. Más, más, queremos más, queremos más. Queremos más, queremos más. Más, más, queremos más, queremos más, queremos más. Hala, muerto. Le he desintegrado con mi, tengo varias armas, el Glaxon Delator. Ahora que había un camión. El Glaxon Delator y el rayo fulminador o desintegrador. depende de lo que toque ay señor pegar un buen grito va bien para quitarse toda la rabia, la toxicidad que te envía la gente en este momento de las gilipolleres humanas así, también es de gilipolleres humanas el hombre nunca dejará, no, la estupidez humana nunca dejará de sorprenderme también, niñato inmaduro como ese de los niñatos inmaduros cada vez hay mal y la sociedad se está yendo a la mierda las generaciones que vienen cada vez son más niñatos y muchas veces hablando con gente de mi generación o gente mayor lo dicen, con la pesca sería mucho mejor y había mucho más respeto mucho más humanidad, mucho más ayuda, gubernamental me acuerdo del libro de familia mía nosotros somos una familia de siete hermanos eran nueve en casa y mi mamá tuvo, podemos decir, o mal pero creo que tuvo algún aborto natural uno como mínimo espera que mi padre eran doce mi madre tenía cinco, eran cinco hermanos en la época le salen chupi, toma, toma vamos 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 fábrica ahí procediendo a tope bebecito pa' aquí bebecito pa' allá y se vivía bien mira, solo trabajando el hombre tenía para comprar la casa, el coche mantenía toda su familia y tener una vida digna y bien saqué todo el euro y se fue a una estafa pero claro son esas estafas son unas estafas que tú no controlas te las entiñan como Felipe González no estaremos en la OTAN patapam estamos en la OTAN con el riesgo que se supone el otro el Aznar ah, no sé el qué hace nos metió en el ojo del huracán por el tema de las armas de destrucción masiva que decía Estados Unidos que ya tenían en Irak humo así, ay, no sé así, haciéndola a frutito esos tenían que estar presos yo, de los rositas y el Aznar ahora diciendo a la gente que se movilice a la calle contra la Sánchez la izquierda el comunismo no sé qué pero de qué va esta gente está instigando a la violencia a que ahí hay que peguen dios pero hostias buenas que hayan sangre que hasta que hayan muertos que esté intentando volver a una dictadura al pasado la dictadura franquista es ya patat el PSOE está intentando ya patat pero es que cada vez es más partidos que están poniendo palo en la rueda para ser patat y el PP cada vez es peor que Vox está intoxicado de la de las crema de hechas intoxicados ¡Va, va, que sé que queréis! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Queremos música! ¡Queremos música! ¡Dale pa'arriba! ¡Dale pa'arriba! ¡Vamos, que vale, vale! La doy porque sois vosotros que si no pues también la daría pa'arriba ¡Arriba! ¡Va, va, va! Yo soy el primero en que me explota el cerebro ¡Uuuh! Montserrat esa montaña Montserrat ¡Qué bonita! ¡Mira las nubes! ¡Tacos! ¿Qué lo rosado? ¿Qué significa? ¡Va, va! ¿Qué lo sabes? Cuando está así rosa a menos aquí en otras partes no sé en Cataluña quiere decir ¡ZOR RUGEN LLUYAUVEN ¡ZOR RUGEN LLUYAUVEN! Si no lo sabéis aprendéis catalán ¡Jajajajaja! ¡No, no! ¡No, no! Es solo cielo rojo lluvia o viento como no llueve una mierda toca viento no va a estar no va a estar no recordaba que había tantos meses un viento baja un poco y después pasas tres días seguidos de algo que te tienes que agarrar ahí a tengo que agarrar literalmente al volante y corrigiendo la de este y ahora entran en una lo que es muy peligroso los los tornados de viento que son nada durante un momento que el viento te sopa de todas partes durante nada fuerte ¡papapapapá! y ahí te mueves de lado a lado y frenar y bueno y eso lo que el mismo viento está en una curva ya me pasó una vez que estuve durante 30 ¡seguro mierda mierda mierda! haciendo una curva se me estaba tirando hasta la valla marchando de cuarta a tercera un poco y me cago ¡ah! justo bien y eso ya en Barcelona y por lo general no hace tanto viento justo cambio climático ¡eselota! ¡eselota! continuará va un poquito más adiós